Hola que tal my Jackers yo soy Lighty y estamos aquí nuevamente esta vez les traigo un nuevo juego Super Meat Boy el cual vamos a iniciar la historia se basa básicamente ese es yo soy Meat Boy y pues se han llevado a mi novia un tal Dr. Petus que me odia pero yo quiero que sea mi amigo pero él me odia y me ha dado una paliza y se ha llevado a mi novia y pues ahora tenemos que irle a rescatar ahí está lo pueden ver estaba yo tranquilamente con mi novia mi Dr. Petus y le ha pegado a mi novia o no puede ser si es que eres un pillín Dr. Petus no hay que si el bosque estamos aquí el primer mapa bueno y aquí estoy yo y allá está mi novia y tengo que irle a rescatar tranquila querida ahí está pero que le ha pegado un pataso y ahora hay que ir venga ahí está y se la lleva cada vez no puede ser venga y ahora y se la lleva de nuevo la envuelve en su capa y se la lleva la ha raptado y ahora supongo que podremos ir aquí y así y qué es eso qué es eso de ahí bueno lo cogeré anda mira ahí está es una bandita pero bueno venga vamos a reiniciar el nivel porque no a reiniciar la r donde se reinicia y tendría que matarme para reiniciar venga vamos vamos tranquila amor y el amor mío yo te voy a rescatar pero bueno pero pero se puede hacer más disculpa la tengo una bandita es que mi novia se llama es mi novia es la chica bandita o sea no no pero bueno qué te pasa tío mi novia es la chica bandita y yo soy el chico carne eso y eso de ahí y eso de ahí que era venga 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 ahí mira eso de ahí ahí había algo pero ya no no disculpa el retraso no puede ser se lo llevaron y aquí parece que ya claro y me hay cortado por allí me han me han hecho filete por allí y yo claro me quedo comiéndome las uñas porque sí venga y le ha pegado un puñetazo en toda la cara ya verás doctor fetus me voy a vengar de ti qué bueno que soy y estoy así con con la mano en la boca porque 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 estoy impresionado de que se lleva a mi chica como puede ser tan malo doctor fetus le ha pegado un piñote que la ha mandado al otro lado de los cian y me echo filete nuevamente porque sí porque hay que darle comida a los pobres sí señor epa despacio despacio y ahí estoy y la envuelve en su capa y se la lleva venga aquí hay que cuidar no muy bien hay que cuidar de no hacernos de no freírnos epa le muy bien muy bien venga bueno ya que he sido así y entonces venga he llegado cariño y pero que pero que le haces a ver vamos a ver aquí aquí eso exactamente y allá está lo que pero que te pasa doble ve ahí hay algo ahí hay algo estoy seguro de que hay algo lo he visto que hay algo y quiero cogerlo o ver que es almero epa no ahí ya vengo y qué es eso es un vórtice y me ha llevado a un juego arcade oh cariño ya voy a por ti nayan ninja que hace nayan ninja qué bueno nayan ninja nayan ninja ostras comander video epa 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 ufff buaaaa 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 vamos comander video venga si es que ves que a veces me falla y se me va toda la olla como no epa vamos comander video venga comander video que mi novia está en peligro ayudadme a rescatarla te lo pido y ahí está epa epa ok no puedo tocar eso porque me mato porque epa pero bueno no opa pero que tal pero que tal claro que si opa que si vamos a ver tan solo es allí y luego allí y luego uuuh bueno ya 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 ahí ahí epa ahí y ahí estamos vamos y aquí es ahí y para allí y ahí y para allí y ahí y ahí y ahí y para allí y ahí y venga comander video uuuh he desbloqueado a comander video ok miradlo ahí vamos a ver el siguiente ah que me deja anda que bien que me deja seleccionar el personaje ah ya muy bien y aquí ah ya que estás allí no os preocupéis amada epa le pero vamos a ver es que si es que uuuh es que estoy hecho de carne y me resbalo que que esperais eh y también tengo novia algún problema uuuh pero si le das en la cara y yo no puedo hacer nada porque es que estoy es que estoy impresionado de 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 este este doctor fetus que me hace la vida imposible bueno y a mi a mi novia pero vamos a ver que ya iba a llegar claro y me lo como toda la sierra por toda la cara porque yo lo valgo pero vamos a ver ahi esta uuuh el enviado a nueva york eso es uuuhapa epa vamos a ver bueno bueno y me lo como me como la sierra voladora porque yo lo valgo pero vamos vamos a ver uuuh y aqui pero pero que me cuentas a ver aqui perfecto perfecto uuuh pero vamos a ver que ya estaba llegando que si que si que llego que llego vamos 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 he llegado disculpa pero bueno es que quiero tenerlo este tipo enfrente uuuh para cargarme lo de 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 doctor a carne uuuh 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 eb eb y se lo he llevado por debajo de la tierra uuuh 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 y me lo como me lo como todo eh venga 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 uuuh uuuh perfecto uuuh 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 si es que llego tarde al trabajo en una carnicería eh epa ah y porque he regresado si me he ido aaa es que me he salido del mapa ya ya entonces vamos allí y ahi epa pero no tanto solo era un poquito yo lo he matado algunas veces uuuh y esto ahora uuuh 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 que bueno que soy me lo he matado me lo he matado bueno a la primera bueno a la epa perfecto uuuh claro y me como toda la sierra por toda la cara porque uuuh 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 vamos a ver allí epa papá mira mira allí arriba hay otra de esas cosas y ah es por tiempo a ver que llego que llego uuuh pero uuuh 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 y me lo comí claro que si me he comido toda la sierra epa ahí está uuuh pero vamos a hacerlo otra vez uuuh 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 pero yo quería ir allá ah no 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 que ya no está que ya no está la cosa que estaba ya vamos a ir ahí con cuidado que viene en la sierra y aquí estoy uuuh que me ha costado un poquito me ha costado un poquito el test la prueba anda mira hay una bandita allí a ver a ver ahora uuuh 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 perfecto uuuh me la he comido me la he comido me la he comido me la he comido vamos vamos que soy el chico carne venga me espero me voy venga uuuh pero no debía haber saltado ahi uuuh vamos ahí está perfecto 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 uuuh 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 pero vamos no a ver ahí ahí perfecto perfecto y lo cojo y me voy y me voy y me voy uuuh pero tampoco así tenía que haber saltado no? allí no demasiado allí no tampoco uuuh que no que no allí allí salto aquí la cojo me voy para allá e para exactamente así salto espero me voy espero sigo me espero uuuh casito me espero y uuuh he llegado por suerte que mi novia es super resistente y esas sierras no le han hecho nada uuuh jefe desbloqueado uuuh bueno vamos al primer jefe vamos al primer jefe y hemos completado el 35% del mundo pero si llevo mmm llegamos bueno y aquí vamos al doctor fetus que está ehh con sus latas de 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 espera vas a quemar el bosque no doctor fetus que te pasa tanto por este pero que que haces ok yo quería que hablemos para tenerla uuuh que no que no que no uy claro que viene uuuh que me revienta que me come epa si viene con su mega maquina allí que puedo hacer yo pero vamos a ver y me lo como toda la sierra ahí hay escapar del doctor fetus epa doctor fetus que tiene cautiva a mi novia al amor de mi vida y no voy a dejar que se escape con ella verdad chicos no vamos a dejar que se escape con ella uuuh no claro claro que si que no que tengo que rescatarla pero antes tengo que escapar de este loco de doctor fetus que quiere matarme que me quiere matar uuuh uuuh y corren todas las los animales y las serpientes y las ardillas no eso eran ardillas que se claro dejaré de hablar y concentrarme uuuh casi venga vamos chicos denme todo su apoyo uuuh ya ver ya lo voy ya lo voy ya lo voy pillando un poquito un poquito aquí salto vamos vamos que mi novia me esta esperando uuuh vamos 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 no 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 pero claro que si vamos uuuh claro claro que si vamos que falta poco uuuh así así exacto que no ay ya entendí cuando tengo que saltar en esa parte esa parte tengo que saltar uuuh casito venga allí epa allí tener cuidado con la de arriba uuuh que viene que viene doctor fetus uuuh claro y me tritura me manda para la carnicería me ha mandado a la carnicería hecho filete claro que si directamente para la hamburguesería más cercana y estamos escapando de él y ahí viene y viene y viene uuuh claro que no que no que me atrasé demasiado y por eso me han cogido las sierras y es que yo tengo un superpoder que aparte de que puedo correr muy rápido también puedo resucitar por eso que si no vamos a ver esto hubiera sido difícil desde el tercer mapa perfecto y por supuesto por supuesto por suerte la gasolina o el combustible que usa doctor fetus es diferente porque todo el bosque no se quema solo la parte donde que le pasa a свою que le pasa a esto uuuh uuuh venga 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 ben uuuh pero si lo tenia ya por favor Que ya lo tenia Ostras Pero Que dices Ya lo tenia Y me ha salido ultima hora A ver Alli Alli Acá Lo tenia Corre, corre, corre Venga Ya esta Que tengo aqui Y ahora Perfecto Le hemos ganado Doctor Fetus Si Y ahora entregame a mi novia Que no Solo se pone muy molesto Y que Hey Seamos amigos Venga hablemos Pero que Doctor Fetus ¿Habéis matado a todos Los animales Con tu sierra super poderosa Un minuto de silencio Para todas ellas Uy Queda una Por favor Por favor Por favor Venganos Claro que si Artilla Pero que 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 fue eso Esto Esto es increíble Uy Pero si Midboy También tiene lo suyo Claro Claro que si Nos hemos liberado Doctor Fetus Y al final Nos hemos cargado Una ardilla Y ahora Tenemos que ir Al capítulo 2 Al hospital A seguir buscando Nuestra novia Pero Hasta aquí Chicos Queda esto Hasta aquí En el próximo capítulo Seguiremos Intentando Rescatar A mi novia Que se la ha llevado El malvado Doctor Fetus Y así que bueno Hasta aquí chicos Ha sido Las aventuras De Yo El chico carne Venga Cuídense Sean felices Hasta la próxima